Y tallar aksus también ¡Hemos quemado a la esposa! Se cumplió la leyenda Brujo que me espose Y Lucía también fuera, vale, sin prisa Muy buenas chavales, aquí Filin Encantado de estar con vosotros Y bienvenidos a un nuevo vídeo de Hearthstone Construido Hoy os voy a traer A uno de mis amores Que es Brujo Control La carta que a tantísima gente Le vuelve loquísimo Para bien o para muy mal Y es uno de mis mazos favoritos Probablemente es Mis mazos favoritos si tenemos en cuenta que El vídeo de Miracle es un mal mazo Que este tampoco es que sea el mejor del mundo Pero sí que es mucho mejor que el vídeo de Miracle, vale Es competitivo, este es viable, este es meta Este se puede jugar en torneo De hecho se juega bastante en torneo De acuerdo, no es de los mejores No es para tratados, para secreto agro No es de monja enteroteca No es mago Es mago Una versión mago tempo Lo tengo que traer pronto Una versión mago tempo muy buena O mago hechizo Y tal Pero está bien, es del montón bueno ¿Vale? Como peculiaridades del mazo De las últimas versiones Sorbe vacío De hecho me lo creé full dorado El deck, como veis Pero me falta sorbe vacío Porque lo he estado probando recientemente Y... Oh Dios mío El chiste lo acabo de leer Es malísimo Por favor Y es porque funciona muy bien a tempo El mazo Echa muchísimo de menos El tema del kit de Galacron Porque eran cartas muy buenas a tempo Aparte obviamente Los costes 3 y 4 Con la plaga de muerte Era... La plaga de llamas Era espectacular ¿No? Pero bueno Y la 5-4 Y todo eso Pero sí que es verdad que Curva mucho peor Tiene mucha menos presión a tempo Había partidas en que el otro mazo Te la ganaba a tempo y tal Y aparte los costes 5 son especialmente buenos en este deck Porque te ayuda a corromper el desastre torrencial Y sobre todo el desastre torrencial Pero también el acaparador arma suerte ¿Vale? Entonces Añadir esta carta lo veo bastante bueno De hecho Con la versión que os traje ayer mismo Vemos que efectivamente el bichuaco Por stats es brutal Vale, si te quemo un fragmento de alma Pero yo que sé Un 7-8 provocar El tema de provocar es muy importante Son muchas stats igualmente Y te dedo a corromper tus cartas buenas Así que funciona bastante bien Esta versión se la vi a Quien primero se la vi fue a Vanijopor Jugándola en Grandmasters Y me llamó mucho la atención Me gustó un montón Y la quise probar Y por eso aquí las partidas Que por cierto Como comenté ayer Ayer hubo gente en los comentarios Que se me puso en plan de Oh, Philly Que está copiando los mazos Copia los mazos para variar y no sé qué Bueno, ya lo he dicho muchas veces Que me parece bastante Estúpido Intentar atacar en ese sentido O sea Creo que es bastante razonable Y bastante interesante Que mucha gente Decidamos que lo que es La experimentación de mazos Ponerte tú desde cero A hacer theorycrafting de un deck No es algo que nos interese Sino que queremos ver Cuáles son los mazos interesantes Fuertes, buenos Y ya ponernos a jugar directamente Sé que hay gente que le gusta Sentirse como Intelectualmente superior por eso Pero No os rayéis gente Si tenéis algún colega Que os quiera decir No, tienes que jugar tus propios mazos No hagáis ni caso Vosotros jugad lo que a vosotros Os apetezca jugar Y os diviertan Que para eso es el juego ¿Vale? No tiene más honor Jugar tu mazo Que en el fondo será Una versión Probablemente poco optimizada De uno de los mazos meta Pero bueno Así que bueno De este pequeño paréntesis También os quiero enseñar Cositas Twitter Twitter Y es que hoy mismo Acabo de ver Que Orange Ha tuiteado Que se ha ganado Un clasificatorio De estos de Master Tú Precisamente con Brujo Fijaos aquí Mago Baraja de Locuras Con la propia Baraja de Locuras Y Sacerdote Zetún Mucha gente también está Muy rayada con el tema De tienes que subir vídeo De mazo meta nuevo Que me crafteo El vídeo de mazo meta viejo Sigue siendo decente Lo actualizaré pronto Por supuesto Pero vamos a esperar Un poquito A que pase una o dos semanas Desde los nerfeos Para que Tengamos ya 100% Lo que es óptimo Pero sigue siendo bueno ¿Vale? También es verdad que Orange Es un jugador brazo Quizá la gran mayoría De la gente No se clasifique con Brujo De hecho fijaos El título del deck Lo pone como no en basura No sé si es medio irónico No sé hasta qué punto Lo pone irónico Y es literalmente La versión esta Ha coincidido Yo se lo vi primero Aquí a Vanijopor Jugando Me gustó muchísimo La combinación Solo uno gromante Ya no dos Por el tema de que Ya no hay tanto Mago hechizo Sigue siendo un buen Bicho a tempo Sigue siendo Eso que decíamos De coste 5 Funciona muy bien Y tal Y los escorpiones El principal problema Que le veo a ellos Es que Solo realmente destacan En turno 3 Después ya Se siente un poco tardío El que tenga veneno El bicho a tempo No es tan bueno Y muchas veces Te da hechizos de mierda Es decir Hechizos que no te rentan mucho Entonces directamente Pues prefieren una carta De tu mazo Y luego para insistir En el tema De que Brujo Control Ticketus Está muy sobrevalorado Por la gente Que la gente yo creo Que se raya demasiado Con el propio Ticketus Que el propio grito De batalla del Ticketus No te da tantas partidas Es realmente decisivo Sobre todo En el Mirror De Brujo Control Y ya contra Sacedote Obviamente Que es El principal ventaja Fijaos Que de Bueno lo enseñé De hecho en el último vídeo Pero bueno Esto ya es teniendo en cuenta Más días De este fin de semana De Grand Masters Sí Teniendo en cuenta También el día 17 Y es De los mazos Que se han jugado mucho Mira Demon Hunter OTK Mago Hechizo Cazador Agro Demon Hunter Midrange Con el 8-8 en vestir Tempo Rogue Token Drift Priest Control Pala Secreto Luego ya aquí Pues bueno Sí Pícaro Veneno No tiene muchas partidas Paladín Tratados No tiene muchas partidas Guerrero en vestir Tampoco tiene muchas partidas Pero de los que tienen muchas partidas El que está el último en winrate En Grand Master Que son jugadores que juegan Perfecto el deck Casi perfecto el deck Es el que tiene menos winrate Que vale Sí Probablemente también hay que tener en cuenta El tema de los baneos Y todo eso De que Al final son mazos preparados Para, contra Y tal Pero Que Aunque pueda darnos la sensación De que Porque tiene turnos muy llamativos El deck O sea Cuando haces Ticketus Cuando haces Isar Haces turnos muy espectaculares Y que se sienten muy opresivos Y sobre todo Que te hagan a ti Ticketus Es muy frustrante Hay partidas Sobre todo Los mirros de Brujo Control Son súper absurdos Porque el primero que haga Ticketus Suele tener una ventaja Si te quemas una pieza clave Como tu propio Ticketus Y Isar Y Araxus Se sienten muy mal Pero luego al final La estadística demuestra Que no es para tanto Que no es tan dramático ¿Vale? Así es que No os preocupéis De que este mazo Se sienta tan fuerte Que No lo es para tanto Sobre Sustituciones y tal Para hacerlo En deck más barato Bueno En el vídeo De mazos meta Ya me enseñé Cómo buscar sustituciones En gestión replay Sé que Tansin Es quizá Una de las cartas Que más polémica Causa Por el tema De craftearla Ticketus y Isar Pues te dan Toda esa presión En late game Y tal Pero Tansin Es espectacularmente buena ¿Vale? Si os gusta brujo Os lo recomiendo muchísimo Crearla Porque va a ser Muy útil Durante mucho tiempo Y como posibles cambios Sin duda alguna El escorpión S de 3 de mana Sigue siendo buena opción ¿Vale? Si os faltan cartitas El escorpido Es muy bueno ¿De acuerdo? Y ya Normalmente El moco No renta mucho ¿Vale? Sí que tiene Algunos enfrentamientos Muy buenos Pero por lo general La mayoría de las partidas No es tan útil El que rompa El arma del Yarax Es enemigo No es un factor En general Ese mancha Normalmente Se decide Por otros aspectos En pícaro Veneno No es muy común Contrapala Sí que es verdad Que es muy útil Romperle el arma De secreto Pero Pero cuesta que funcione Es especialmente bien ¿Vale? Y Demon Hunter Sí que es útil El tema de arma Pero tampoco es tan Tan mega llamativo Lo que seguramente Muchos os preguntéis Es Renta meter Error Wigs Que el concepto básico De la codicia Ya no conoce límite Me enfrenta muchísima gente Con Error Wigs Y al final Lo que os digo Esta carta Sobre todo Es solo útil En el Mirror Match ¿Vale? Contra otro brujo Tiquetus En el resto De enfrentamientos Va a ser muy meh Sobre todo Si tenemos en cuenta Que No es buena tempo Luego top de crear Primes Suele ser un poco cutre Y primes Realmente buenos Solo está el de mago Y el de guerrero O sea El resto son bastante Mediocres Entonces Tampoco es para tanto Es más la codicia Lo que estábamos comentando De los efectos llamativos Por codicia El otro día Me enfrenté a un tío Que llevaba Tanto Error Wigs Como Neru Fue una Una locura O sea Ese tío Está profundamente loco Pero que no tenía más cartas De que más cartas De su deck Esto es solo útil Para el Mirror Entonces por poder Podía hacerlo súper codicioso Pero ya sabéis Que la codicia máxima Solo es realmente útil En Mirror Match Y a lo mejor En algún match Contra Sacerdote Pero vamos Con Tiquetus Sacerdote Debería ser muy free win ¿Vale? Y Yaraxus sobre todo Yaraxus es la carta Realmente potente Hay mucho foco En tema de Tiquetus y tal Pero Yaraxus Probablemente es la carta Que hace que realmente Este mazo funcione Contra control Muy potente Así que bueno ¿Queréis jugar eso? Es lo que siempre digo Si queréis Si la codicia os divierte Y decís Buah Es que me gusta Además Corrompe los costes 4 Lo tengo ya Me salió gratis Esto tampoco me convence tanto Ok Sin problema Pero vamos Tiene toda la pinta Después de Vérselo a Baniho Porque es un jugadorazo Y a Orange Que ha ganado Ese clasificatorio De que Esta A lo mejor Uno o dos cambios Según evolución en el meta Pero esta combinación De cartas exacta Es la versión óptima ¿Vale? Así es que bueno Me dejo de enrollar Y os dejo con las partidas ¡Meta Jaraxus! Contra Rexar ¡Me comiencen la caza! ¡Soy Meta Jaraxus! Madre mía ¿Es que dan paga Por jugar Hunter? ¿Tú Cristo jugando Hunter? Tagler Durden Muchísimas gracias Por el sub tío Se agradece mucho De las últimas Cinco partidas Cuatro Hunter Ah Genial Tanquea Blox Bien Supongo que es esta ¿No? Oh Ahora con Tamsim No Ya tengo que hacerlo Tanquea Vamos Let's go No hombre Hay hambre 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 Esto no está mal Aunque el rinoceronte con este Está ahí, ahí Vale Es que no me renta tirar esto Pero al almáloga pronto está muy bien No, tú Obviamente Que solo tengo un fragmento ahora mismo Me falta buen maná por todas partes Vale, eso ya hace que esto sea más interesante Vale, cero fragmentos Nada, tengo que hacer esto, ¿verdad? Es innecesariamente Gritty no hacer esto Cargo el almáloga Parapam Vale, eso paseo ¿Queda mejor histeria? ¿Qué? ¿Qué? Starcachas Esto es Starcachas El próximo turno de estos dos son brutales Diría que sí Me quito la posible explosiva ya Cinco de chapita No está mal Y el poder de herbe, claro Eh, detente ¿Qué? No está mal ¡Fuego! Fíjate si esto es bueno Pedazo Town con un bicharraco de stats Viene muy bien ¡Ojo Mancreek! ¿Se puede perder? Los secretos son relativos a esbirros en mesa En serio No tiene explosiva Close ¡Sairela! Como le cambia la voz al tabernero ¡Papapapapapapam! Obviamente este matchup es buenísimo Aquí es donde soy feliz de jugar este deck Sí, el cambio de voz del tabernero a mí no me gusta nada Pero bueno ¡Ey, Mulgotar! Gracias por los 34 meses, tío Se agradece muchísimo, tantísimo apoyo, crack Desde los tiempos de Patreon Mejor jugador de gesto Ni idea ¿Cómo evalúa eso? Es la verdadera pregunta Esto creo que lo voy a aguantar para robar Este matchup creo que solo lo palmo si pierdo a tempo Ah, Mancreek Venga, va A ver si nos ayuda a matarlo Sí, me creé todo el mazo dorado Pero luego esta versión con los sorbet vacíos Pero es que no me quiero estar cambiando No me quiero craftear Cada dorada Que le quiera meter nueva al deck Porque Este deck no lo veo para nada tier 1 Y luego que Quizás sorbet vacío Ya no sé, no sé Y es caro, ¿eh? 1600 cada copia A ver que lo trajo Es que quiero el robo de aquí Más teniendo ya Lizargi y todo Más gris gris Más gris gris Más gris gris Más gris emperiest Eso además jode la reunión ¿Cómo? Residen en el Lipper Ese es mi chico Y esa es la que lo activa Va, no tengo ni siquiera por qué jugar esto todavía Mis gris gris Nada de locos esta mano Este priese está muy idone Buenas australows No, tú Me lo como Ay, qué pesado Sí que además es sacerdote Y juega lento O sea, dime tú Qué más tiene que hacer Al resto del turno Pues nada, el tío Con dos cojones morenos Bien gordo No le da a finalizar turno O sea, es que no me puedo sentir mal Por lo que le voy a hacer Ay, Dios santo De mi vida ¿En serio era eso Lo que tenía que reflexionar tanto? Mezgris gris Ryumigin Muchas gracias por los cinco meses Feliz cumpleaños Felink Felicidades Gracias, buen hombre Guía mi mano Atrás Supongo que le clavo el hulo de daño Porque si sobreviveo la mesa Ya voy espectacular Ya aunque tengáis Lucía por uno Que no me acuerdo Es que da igual ya Y bueno, tiene que lidiar con la mesa Vale, pues ya está La etiquetada Y tallaraxus también ¡Hemos quemado la esposa! Se cumplió la leyenda Brujo que me espose Y Lucía también fuera Vale, sin prisa Por jugar mis cosiquen Buenos días, Felink Que ves bien contra Facehunter Priest Sacerdote, por ejemplo Va espectacularísimo Ogromante y Mancric Feria cerrada Feria cerrada Me encanta que pone uno en el chat Estoy baneado De este canal Es decir, si puedes escribir en el chat No estás baneado Y no creo que te deje delante bien Del resto de la gente Poner ese mensaje Creo que sería más interesante Poner buenas Y así comprueba Si estás baneado o no Además, si estás baneado No puedes ni siquiera leer el chat No tengo prisa Que más, no hay ni Lucía O sea Puedo optimizar recursos Que flipe El oso yogui Esos son los embestidos ¿No? ¡Ojo! Menudo apicha Nada mal ¿Qué rato de Arasur ahora? Este no te lo juegues Contra Jusémi Este de Arasur No se puede desencantar Oh, mira Tengo un dragón Ah, pero el de Arasur Ahora mismo le viene bien Quizá no ha sido la mejor elección Ahora que lo estoy viendo Está bien Es que quería aprovechar Tamsin No sé Y ahora su dorado es gratis Caritas llorando ¿Por qué la carita llorando? ¿La narrago gratis Caritas llorando? Nunca entenderé el chat ¡Fuego! Me quedan los forzudos todavía De hecho con esto robo un forzudo Un saludo a Gonzalo Es que ya no se puede quejar de que es Pay to Win Ah, entiendo Esconde muchos terrores, idiota Esta, por si acaso, ¿no? No me confíe No, no es suficiente Supongo Zonix, no puedo estar pendiente continuamente del chat, tío Quiero ver Hearthstone Me gusta ver Hearthstone La gente que se baja del carro Como deja de darme lo que yo quiero Pues me lo tomo mal No me gusta Lo puedo entender Pero Yo creo que si somos todos adultos Tenemos más de 18 años Y queremos vivir en un mundo en el que la gente Intente llevarse bien con los demás Hay que intentar entender Cuáles son sus posibles motivos Para entender los posibles motivos De toda esta gente Que no está quizá Tan conforme con el juego Como en otra época Para vosotros va a ser relativamente fácil entenderlo Primero porque sois personas muy inteligentes Y sensatas Y luego Porque también jugáis a Hearthstone O habéis jugado a Hearthstone en algún momento O habéis consumido mucho Hearthstone Y al ver Hearthstone Os dais cuenta de que El propio juego Tiene algunas mecánicas Que son frustrantes De enfrentarse en contra Que sobre todo Si te enfrentas en contra Repetidas veces La frustración es acumulativa Esto significa que esté justificado entonces Hablar mal De aquel que no ha hecho con el juego Lo que a mí me hubiese gustado Que hubiese hecho Yo creo que no Porque además Hablar mal de De ese creador de contenido No va a hacer Que vuelva antes Al contrario Va a decir Joder Si estos son los que me veían Pues Menuda bienvenida Concentrate tanto en algo que te gusta Te termina consumiendo Bueno Es un poco general Pero bueno Si algo te gusta mucho A mí me gusta por ejemplo Mucho comer Y no creo que me consuma Me gusta mucho El delicioso Y no creo que me consuma Porque entre otras cosas Bueno No vamos a hablar de eso ¿Vale? Pero sí que es verdad Que un videojuego en general Y una actividad de ocio En general Si Si la repites muchísimo A lo largo del tiempo Te acabas cansando de ella Totalmente cierto Pero ahí ya Está cada uno Con su ritmo Con su gana De hacer las cosas Y cada uno Tiene que saber Gestionarse bien El El tiempo que le dedica A cada opción De ocio ¿Vale? Porque literalmente Todo te puede cansar Pero si ves que hay algo Que te gusta mucho Lo mejor es dosificarlo Eso literalmente Estuve hablando yo El otro día Con Xenoverse Yo le dije A mí me gustan mucho Los macarrones con tomate Pero si estoy todos los días Comiendo macarrones con tomate Me canso No antojes Primer aviso Kappa Prime Yo extraño a Baloo Pero me alegra muchísimo Que le vaya bien En el TFT Ya Yo sé que extraño a Baloo Pero bueno Le ha ido mejor Incluso el cambio Eso fue un F mismo Para Coito XD Tienes que pensar Que la mitad del chat Casi siempre va a ser latino Así es que En caso de duda Es un enfemismo latino En algo relacionado Con el sexo Probablemente Por orden de prioridad Es primero Nepe Y segundo El Coito O sea Por ejemplo Ganso Nutria Eh Yo que sé Yo he descubierto Que hay un montón De formas de decir Al miembro viril Desde Latam Y yo me creía Que no había tantas opciones La hay La hay Chorizo Espectacular Poronga Es verdad Poronga Banana Es muy típico Tío Peje lagarto La chucha Obviamente El sin hueso El sin hueso Es verdad Es verdad Culebra Vale También Tiene sentido My chat Relax Ya Hemos abierto La vereda Buah Esto es buenísimo Tío Nah De locos Nah Ya está El chat se ha llenado De sin ánimo El sin hueso ¿En serio? Que sí que sí A mí también Me cuesta Entender Me cuesta Creerlo alguna A mí Uno de mis favoritos Es el chino tuerto Es maravilloso Eso Mi proceso mental De decir El chino tuerto Fue en plan De Vale Esto tiene mala pinta Amigos Vale Ya pinta mejor Así sí Se le dice pija Se le dice pija Bueno Esa es otra Pija También es Full latino Pija Sé que mucha gente Habría hecho esto Pero bueno No tengo tanta prisa Tiene muchos fragmentos Ya ha jugado Yaraxus O sea Es más importante El tiempo ahora mismo Porque es muy fácil Que me quede detrás Papara Fija en España Tengo entendido Que es como decir bonita ¿No? No No del todo Es más bien relativo A Presumida Presumida Y además En plan mal En plan En plan Que le da mucha importancia A la apariencia física Vale No es hacer esto No Supongo que no Por la Iteria Próximo turno Cositas Ah vale De hecho haremos esto El próximo turno siempre Esto y esto en este Vale Se nos queda buena punta En realidad Falta Yaraxus Pero bueno Tiene muchos fragmentos Ese es el mayor problema Hostia que se come esto Que bonito Buenísimo Buenísimo Lo único que esto No No fluye Pero bueno Bien Bien Yaraxus A ver cuántos fragmentos Una carta Bien Dos Fantástico Un fragmento Tres cartas Bueno Tres cartas Se compra Podemos hacer esto Como transición No hay prisa Por jugar esto Sigue teniendo muchos fragmentos Sacarle evalue con esto Y esto es súper importante Ahora mismo Tirar Yaraxus Cuanto antes también Además este parece Que funciona Desastre torrencial Sin corromper Oh que bonito Además No me rompe la armadura Que mono Señor heredar De la legión Voy a jugar uno al menos Vale Pues yo creo que gano Creo Insisto Hmm Hmm Auron grande Grande Auron Muchísimas gracias por los 4 meses Y Caleb muchas gracias por los 2 meses Vale vamos a darle A esto por el tema sobre todo Que queremos jugar y sarg Prontito más bien Bueno no se hasta que punto 6, 3, 4 Puedo hacer estos 2 Si vamos a tomarnoslo con mal cama Vale Es que tienen muchos fragmentos tío No tengo prisa por jugar a laizar Y respondí bien con histeria ahí Fuego Malicia Creo que esto no me va a entrar bien más adelante Lo voy a hacer ya Porque ahora si que está muy cerca el Elizar Vale esta mesa ya es Con la mano que tiene Está cerca de tirar el vacío a bisal No voy a tirar el forzudo Que le regalo el vacío a bisal El próximo turno Si me Es fácil que haga el malo Que al poder de héroe Ya está no hace nada más Ok Sigue teniendo el muchos fragmentos Esto y esto no está mal Supongo que no sacar value de aquí Nada puedo hacer esto mejor No sé A ver si hace vacío ya Y él no me ha hecho etiquetus Voy perdiendo en fatiga Sigue sin hacer nada Cinco cartas Habrá que lanzarse ya pronto Con esto porque Vale vamos a hacer esto Sé que no hago poder de héroe Pero así esto me sale de Elizar Que seguramente lo haga pronto Ya el próximo turno me lanzo con Elizar Hemos esperado suficiente Mejor Más value de El Desastre Cuatro fragmentos Cinco cartas A ver si GTamos algo bueno Errum Wix Errum Wix Tremendo greedy Llevaba Errum Wix Menos mal que se lo hemos quemado Eso sí Tres fragmentos Eso es feoísimo No lo hemos quemado Ni etiquetus Ni Sarg Aunque bueno A efectos prácticos Me quedan muy pocas cartas útiles Si me hace etiquetus Está jodido en mesa Tiene que haber jugado En torno al Desastre Torrencial Full Corrupto Jugando a mis dos forzudos ¿No? Como es que claro Eso me duele mucho Esto seguramente Entra por su turno Tiene que haber jugado Vale El Death Tracker Me confunde ahora mismo No sé si tiene Dos o cinco fragmentos Es que parece que tiene cinco Vale Tiene dos Tiene dos Me he rayado Entonces solo le queda una carta En esencia No me va a quemar nada Con etiquetus Son mis amigos Le reviento la boca Ahora mismo Básicamente Podría haber intentado otra vez Me hace un daño Menos esto No lleva etiquetus Qué curioso Ah no Esto será etiquetus Eishar ¿No? Si me lleva Desastre Torrencial Debe de llevar El etiquetus ¿No? Me va a llevar El runwix O sea Quien lleva runwix Es muy greedy El Death Tracker No me marca No me marca el etiquetus No sé qué ha pasado Seguimos en ventaja Ya ha perdido Toda la iniciativa Y debería rendirse No, no Los costes 3 Fatiga No me interesa nada 163 de experiencia Se agradece Que ahora sea por duración No me va a quedar Tiquetus En este match Hysteria Creo que tampoco Lo enfocamos Lo enfocamos A tempo Vale Esto está mejor Dururururu ¡Suscríbete! Volvió Es el hechizo este La verdad es que aguantar la moneda está bien ¡Barrera! Me creía que iba a ser el otro No importa ¿Dónde quiero misiles involutivos? ¿Aquí o aquí? No tengo claro Este me da mucho tempo Este me da ISARG ¡Suscríbete! 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 ¿Congelar? Me ha querido congelar un esberro por algún motivo que desconozco Pero gracias supongo ¡Gracias! Curioso Ah, es poder de héroe de verdad El deck Pues esto le destruye En este match También en verdad que tenía muchísima comodidad Para hacerlo Vale Vale, tienes energía de secretos también Curioso Yo puedo con ellos Espera Todos no Ahora sí A sobre Eso también Sí Así Está bien No Nada No 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 El pan Ayaraxos Esto es Starcatchers Taelan Ayaraxos Taelan y Sarg quiero decir Bien Todos no Ala la cara Que no me confía Esto es Starcatchers Así no me como misiles involutivos Y tenemos a Lizard Que me da mucho value Si el ciclo de la vida Renace una vez más No quiero que me entre el daño a la cara Aunque tenga él una carta más Ya tenemos más comodidad Para hacer el izaje El próximo turno Me pregunto Lo tenía Que mal Porque ahora mismo No tengo forma cómoda De lidiar con eso Tenemos que confiar En los towns Al menos los aprendices Se le ha ido Jogonazo Eso también está guay Haberlo visto que se va Sigo vivo Sigo vivo Eso está muerto Vale Con eso ya Esta vez ganas tú Aquí sí Aquí sí que ha ayudado mucho El ticket Las cosas como son Jajaja